De todos los videos que yo he hecho, es el más difícil. Estoy asustado. No he podido ni prepararme de pensar esto. Esto ha impactado mi vida tan fuerte, que de verdad he meditado hacer este video. El video me ha dejado en shot. Yo no sé qué es lo que está pasando. Si será la pandemia. Si será la comida. O bueno, o alguna droga que te ha escapado en estos últimos tiempos. Pero algo está ocurriendo. Esto no es normal. Esto no es normal. Esto que ustedes van a ver no es normal. Ustedes se van a sorprender. Esto es lo más... Yo no tengo ni palabras para explicar esto. Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. Por eso estamos aquí. Por eso llegamos los dos testigos. Porque fuimos anunciados en el capítulo 4 de Zacarías. Donde determina que llegábamos y nos paramos frente al Dios de la Tierra. Al Dios Salomón. Al Espíritu Salomón. A ese que fue arrojado con toda su rebelión. Y que en su cola ha arrastrado las tres cuartas partes de las estrellas. Y las arroja con fuerza sobre este planeta. Toma la humanidad y la esclaviza para ponerla al servicio de ellos. Porque ese es el plan. Y ahora lo estamos viendo palpable. Lo que ellos están haciendo con esta humanidad. Que la tienen sometida bajo esta pandemia. Y esta confinación que le tienen a nivel mundial. Y que todos los gobiernos del mundo. Todos, absolutamente todos. Se hicieron cómplices del plan del anticristo. Y ahora llegamos los dos testigos. Al destruir todo el plan de la rebelión sobre la tierra. Y estamos anunciados también en la profecía de Apocalipsis 11. Cuando dice que se envía a los dos testigos. Para dar testimonio a esta humanidad final. De los acontecimientos que ya están en marcha. Todas las tropas del mundo. Desde China, India, Irán, Irak, Libia, Egipto, Rusia. Y los ejércitos de los aliados. Están cercando a Israel. Están atacando a Siria. Y como lo dije. A Damasco también. Y ya se está preparando la última gran confrontación. Y ahora que estamos los dos. En pie sobre el planeta. Delante del dios de la tierra. Salomón. Ese caído. Nosotros vamos a dar el testimonio final. Y ninguno que se atreva. A pensar en hacernos daño. Quedará en pie. Porque tenemos el espíritu de Elías. Y el espíritu de Noc. Con los cuales sofocamos. La maldad de los hombres que intenten detener el designio y cumplimiento final de las profecías de Apocalipsis. Las profecías de mi Señor. De mi Señor Cristo. De nuestro Padre Eterno. Y este momento es crucial. De batalla definitiva. Donde cada hombre. Sin ningún tipo de distinción. De raza. Raza social. O económica. No importa donde se encuentre. Ahora. Será sometida. Al juicio del espíritu. Que ha llegado a la tierra. Desde que los dos. Nos presentamos ante ustedes. Y es Enox. Que determina en su libro. La destrucción total. De la rebelión sobre la tierra. Y da a conocer. Al Señor de los espíritus. Al cual esta humanidad desconoce. Por eso. Yo traigo el espíritu de Noc. Para destruir. A toda la rebelión sobre la tierra. Y aplicarle. Totalmente. Todo el libro de él. Y yo traigo el espíritu de Elías. Que viene conmigo. Como hacha. Que ya está puesta a la raíz de los árboles. Que no han dado fruto. Porque la rebelión. Ha contaminado al hombre de la tierra. Y ha falseado la imagen verdadera del Padre. Haciendo que los hombres hoy sean más corruptos. Y más perversos. El amor. Del hombre se está enfriando. Y venimos a encender. Ese fuego. En los llamados del final. Porque para unos. Tenemos. La voz de la muerte. Pero también traemos. La justicia. El plan de vida eterna. Que prometió nuestro Señor Cristo. En su primera venida en esta tierra. Y la cual anunciamos. Como segunda venida. Porque somos la justicia y el juicio final. En contra de las tinieblas. Y mientras todo esto sucede. Mientras todo el plan de la rebelión. Y mientras el anticristo da sus pasos. Ya fue sobre la tierra. Y sometió a esta humanidad a través del miedo. Ahora sacan la vacuna. Escuchen bien. Para ya definitivamente. Destruir el código genético de esta humanidad. Y destruirla definitivamente en su plan eugenésico. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Tenemos tres opciones. Yo no sé si es. La cuarentena. La comida. O alguna otra. Aquí en los comentarios. Usted escríbame. Que usted piensa. Cuál es el efecto de esto. Que ustedes acaban de escuchar. Que es lo que lo está produciendo. Porque esto no es normal. No. Alguien con criterio formado. No se presta para esto. Esto no es normal. Esto es un relajo. Esto está ya. Esto es cuadrangular. Con la base llena. Esto es lo más drástico que yo he escuchado. No. Y se la tomaban en serio la cara así. Está hablando de estos libros. Tengo el espíritu de Elías. Y el otro. Yo tengo el espíritu de Elías. La Biblia por ningún lado dice que es el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías. No dice eso. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 11 versículo 6. Estos testigos tienen el poder para cerrar el cielo al fin que no llueva. Mientras estén profetizando. Y tienen el poder para convertir las aguas en sangre. Para azotar la tierra. Cuantas veces quieran. Con toda clase de plagas. Muchas personas decían que estos dos olivos eran Moisés. Porque uno tenía unos simbolismos apegados a Moisés. Y otros que Elías por los simbolismos apegados a Elías. Otros decían que eran Enot y Elías porque no vieron muerte. Y fueron llevados al cielo. Entonces. Pero hay que estar claro en algo. Todo el libro de Apocalipsis son simbolismos. Alegorías. Y muchas veces. Tratar de hacer estas cosas literales. Causan estos problemas. Ahora. Yo no sé que tiene que ver Salomón aquí. No, yo no sé que tiene que ver Salomón ahí. Pero Salomón. Salomón es como el diablo. Sí, porque ellos lo meten como si fuera el diablo. Ay, Dios mío. Señor. Ayúdanos. Yo digo que es coca. Yo digo que es troca. Yo digo que es troca. No, mi gente. Esto no puede. Esto no está bien. Esto no anda bien por ningún lado. No, y te la creen. No, si ellos me dicen que es un drama. Yo te digo que está bien. O que están actuando para una comedia. Está bien, pues comedia. No, no. Ellos se lo están creyendo ellos mismos. No, el canal y todo se llama los dos testigos, los dos olivos. No, es que te preparen porque ellos lo van a matar. A ellos lo van a matar. Tienen que resucitar. Mi gente, que no me vayan a asesinar estos hombres por ahí. Ellos mismos vayan haciendo un complot para matarse. Porque tienen que resucitarte. Ay, Dios mío. No, ya yo tan claro que en el anticristo. Esto está terrible por todos lados. Mi gente, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Yo me rindo. Yo no puedo con esto. Esto está muy fuerte para mí. Qué bárbaro. Mi gente, yo voy a estar pelándole el ojo a estos dos testigos. Este video me lo acabaron de llegar, así que. Yo lo que les puedo decir es que esto es un bendito relajo. Que eso es un relajo. Que eso huele más a comedia que a cosas serias. Aunque ellos se están cogiendo el personaje en serio. Es un relajo. Por donde lo quiera poner, es un relajo. Ahora. Cristo habló que iban a venir falsos cristos. Pero nunca dijo que iban a venir falsos moitées y falsos genocos. Señores, compartan este video que esto es un relajo. Este video, este es el video de más relajo que yo he hecho. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. En la descripción de este video están todas mis redes sociales. Para que vayan y se suscriban, mi gente. Compartan este video. Y denle al pulgar de me gusta. Ay, mi madre. Los dos olivos. Qué bárbaros. En el momento de la batalla final para los hombres de la tierra. Y el momento de la batalla final para los hombres de la tierra.